El primer libro de los reyes El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si en el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en medio de esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, de cual has dicho, yo estaré ahí. Bien, escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina unido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiere el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a él los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y les decía, que bien anuláis el mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre, será reo de muerte, vosotros en cambio decís, si uno dice al padre o a la madre, estos bienes míos, con los que podría ayudarte, sean corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre, y de este modo anuláis la palabra de Dios, a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido, y hacéis otras muchas cosas, semejantes a estas.